Queremos catalizar modelos de negocio y proyectos innovadores para lograr esas mejoras en la salud y tenemos tres componentes básicos del programa. Lo primero es que impulsamos el liderazgo de la innovación, o sea, trabajamos con los emprendedores, con los líderes a nivel personal para que ellos se conviertan y se comprometan a ser agentes de cambio en sus países y en el sector salud. Después promovemos un uso eficiente de recursos limitados. Nuestros sistemas de salud, ¿verdad? Siempre andamos pues tratando de utilizar a veces los pocos recursos que hay de la manera más eficiente, entonces que los proyectos siempre sean costo efectivos y por último hacemos un abordaje multidisciplinario e intersectorial. Los problemas que están aquejando a los sistemas de salud de nuestra región son muy complejos como para pensar que se van a mejorar solamente, digamos, con profesionales de la salud. Necesitamos profesionales de otras disciplinas y necesitamos igual trabajar, digamos, no solo desde los ministerios de salud, sino desde el sector público, privado y también con la sociedad civil. Entonces, este programa es un programa que ya se hizo, ya se hicieron seis ediciones. Se lanzó en el 2012. Ya tenemos 118 fellows a lo largo de toda la región y dentro de esos fellows tenemos personas que están en posiciones de liderazgo en los ministerios de salud, en la seguridad social, personas con sus propias empresas o personas que están trabajando en organizaciones de la sociedad. En la seguridad civil, todos trabajando con la seguridad civil, todos trabajando con el objetivo de mejorar el acceso, como dije antes, el acceso, la calidad o la asequibilidad de la salud en la región. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito con los dos Cajifelos que nos acompañan el día de hoy. Sara, Sara, Sara Segovia es Cajifelos de la generación del 2020, es la gerente de mercadeo y salud de ASEI y ella es de El Salvador. Es economista de la salud con estudios de economía y negocios en El Salvador, en la ESEM y estudios de salud global en Londres, en el London School of Economics. Realizó el diplomado con Cajifelos de la generación del 2020 y participó a través de su proyecto Embajadores de Salud, que nos va a contar un poquitito más. Tiene 10 años de experiencia en el sector de microfinanzas y 6 años trabajando en proyectos de salud dirigidos a la inclusión social. Actualmente trabaja en ASEI, una ONG de microfinanzas en El Salvador. Bienvenida, Sara. Gracias. Y nos acompaña también Erling Rugama. Erling es farmacéutico de formación con una maestría en salud pública internacional y un máster en iniciativas emprendedoras y creación de empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. Líder en salud con Cajifelos. Erling es Cajifelos de la primera generación. Es responsable de gerencia comercial del canal de proyectos como ventas sociales de medicamentos genéricos en el sector de las ONGs y es el gerente comercial de emprendimientos privados con un enfoque social de red pharma y clínicas médicas red segura. Es una persona que ha trabajado muchísimo este tema de innovación farmacéutica para llevar medicamentos de bajo costo y alta calidad a las poblaciones de estados recursos en Nicaragua, principalmente en zona rural. Entonces, bienvenido Erling. Gracias, gracias Andrea. Saludos. Entonces, quería comenzar preguntándole, digamos, a Sara, si nos cuenta un poquitito cuando vino a Cajifelos de qué, digamos, cuál era tu proyecto, en qué estás trabajando y cuál ha sido, digamos, el impacto que ha tenido ese proyecto. De acuerdo, gracias Andrea. Bueno, trabajo en ACEI, es una institución microfinanciera. Nuestros pilares son crédito, capacitación, salud y medio ambiente. Trabajamos en pro de la inclusión social. Es por eso que era muy importante un proyecto como el que tuvimos y para el problema que teníamos era que muchos de nuestros clientes, pues trabajamos en la base de la pirámide, no tenían acceso a salud en las áreas rurales. Entonces, queríamos llevar de alguna forma ese acceso a salud. Nuestro modelo de negocio indica que cada persona que tiene un crédito que tenga un acceso a salud, al servicio de salud, pero no lo estábamos logrando solo con lo que teníamos. Entonces, empezamos con ese proyecto. Actualmente tenemos 11 agencias y 25 mil clientes, un 80% son mujeres y tenemos seis clínicas. Cuando apliqué al programa, teníamos dos clínicas solamente y el problema que teníamos era ese, la accesibilidad hacia personas en extrema pobreza, como llevarle a los servicios de salud. Sobre todo porque ellos tienen una doble carga de enfermedades, tanto enfermedades infecciosas como enfermedades crónicas. Entonces, imagínense tener eso y no tener acceso a salud era complejo. Bueno, pues apliqué en la promoción 2020 en el programa CAGI con mi programa que se llamaba Embajadores de Salud. Lo que hicimos era adaptar una unidad móvil con electricidad, agua, canapé ginecológico para poder realizar citologías. Y para poder ver los rayos X y todo lo adecuado para tener un consultorio móvil. Cada uno de nuestros clientes también puede tener consultas ilimitadas y medicamento gratuito. Empezamos con ese proyecto de Embajadores de Salud en el 2021 con nuestra primera clínica móvil y luego tuvimos mucho éxito con eso. En el segundo año lanzamos nuestra segunda clínica móvil y pues podemos a la fecha, desde que logramos este proyecto, hemos atendido aproximadamente 8.100 consultas, de las cuales un 75% son mujeres. Entonces, y mujeres que también damos la facilidad de tener un beneficiario. Muchos de nuestros clientes ponen a los hijos, a los padres como beneficiarios. Por eso podemos atender desde recién nacidos hasta adultos mayores, viendo una gran variedad de patologías y también atención en salud preventiva. Excelente, muchísimas gracias y ahora vamos a hablar más adelante de cómo te ayudó CAHI para llegar a lograr, digamos, estos resultados. Vamos entonces ahora con Erling. Erling, si nos cuentas cuál es, digamos, con qué proyecto viniste a CAHI y qué estás haciendo ahora. ¿Qué proyecto? Hola. Hola. Nuestro, sí. Cuando presenté inicialmente el proyecto, yo representaba a una organización que se llamaba Acción Médica Cristiana. El proyecto se trataba de satisfacer todas las necesidades básicas en acceso a medicamentos esenciales. Cuando hablamos de todas las necesidades básicas, eran todas las básicas, obviamente, ¿no? Y la verdad es que esta población a lo que nosotros queríamos llegar eran poblaciones rurales que estaban a 200, 300 kilómetros de la capital y en zonas rurales alejadas y difícil acceso geográfico. Porque en muchas de esas comunidades solo llegábamos por agua, ¿no? Trabajamos trayectos en vehículos, trayectos incluso en avión y trayectos luego en pangas para poder llegar a esas comunidades. Entonces, el proyecto se trataba de mejorar el acceso geográfico a las comunidades que no tenían medicamentos o atención sanitaria en salud, porque también llevábamos asistencia médica a estos proyectos, a estas comunidades donde nosotros teníamos presencia. Entonces, trabajamos en este sector de la ONG, mejorando el acceso a medicamentos por 17 años con este proyecto, éramos responsables de aproximadamente 50 sucursales que trabajaban como mini farmacias, pero en un inicio, hablamos del año 2000 aproximadamente, ¿verdad? En un inicio, era prácticamente donada a la medicina y luego fuimos transformando el proyecto a hacerlo un poco más sostenible y podríamos decir que teníamos un 30, 40% de sostenibilidad en ese entonces. Tanto para las 40 sucursales, tanto para las 40, 50 sucursales que había en ese momento y más de 100 botiquines comunitarios que trabajaban de una manera donada prácticamente toda la medicina y el proyecto surgió, creció y llegamos a un 80%, podríamos decir, de sostenibilidad. Lamentablemente, lamentablemente, pues, por condiciones locales se tuvo que cerrar también la ONG en 2018 y siempre uno queda ahí con la inquietud de seguir trabajando en estas áreas. Actualmente he desarrollado mi propio emprendimiento con farmacias que mejoran obviamente el acceso a medicamentos también esenciales y de marca. Es un mix que tenemos actualmente, tenemos ocho sucursales y a la par de la farmacia estamos desarrollando un proyecto de clínicas ginecológicas, de atención específicamente ginecológica, donde hacemos atención que tiene un costo de mercado. Hay otro grupo que hay un costo de un 50% del costo original de la consulta y hay otro segmento, otro nicho de mercado que hacemos totalmente atenciones gratis, ginecológica, donde hacemos colposcopía, crioterapia a través de termopoagulación y este. Hay ultrasonido, ultrasonido, ultrasonido de diferentes tipos, ¿verdad? Donde se benefician a 200 personas de manera mensual. Actualmente estamos ahí por el proyecto. Excelente. Ha habido un cambio, un cambio desde la ONG ahora a un sector privado. A un sector privado, pero con un abordaje de empresa social, debo decir, y además, ¿verdad? Siempre en la misma línea de llevar acceso de medicamentos de bajo costo y alta calidad a poblaciones de escasos recursos. Excelente. Quería, tal vez, para quienes nos escuchan que están interesados en participar, nosotros enfatizamos mucho que el fellowship, el Kaji Jeffy Fellowship, no es solamente un programa de capacitación. Es mucho más que eso. Invertimos mucho del tiempo que pasamos con los participantes en temas de liderazgo y de crecimiento personal. Entonces, quería preguntarle a Sara, primero y después a Erling, en esa dimensión de crecimiento personal, ¿qué te dejó Kaji? Bueno, a mí me encantó el programa porque, como dice, es un poco de todo que ayuda en el proceso completo del proyecto. Desde el inicio, hay capacitaciones específicamente de comunicaciones, el storytelling, de cómo contar usted, lo que quiere realizar. El aspecto de liderazgo, que es bastante interior y cómo uno puede desarrollarlo. Y también el modelo Canvas, que me encantó, de cómo poder generar esa sostenibilidad a futuro. Y muy importante, un tema de gestión del cambio, porque muchas veces los que presentan proyectos no son tomadores de decisiones, pero cómo gestionar el cambio dentro de una institución para también que los otros se unan y poder realizar esos cambios a futuro, pues es bastante bueno. Una parte que me encantó en sí es la red de Kaji Fellows, al final. Fueron más de 100, actual, como se puede ver. Pero muy bonito que la salud tiene un enfoque bastante amplio, tiene bastantes aristas. No solo es de accesibilidad, como en mi caso, sino que, por ejemplo, para dar un premio en mi promoción, había proyectos de nutrición, salud mental, especialidades de ginecología, necrología, prótesis, donación de órganos. Entonces, lo bonito que une a la red es que cada uno tiene una pasión por la salud desde su trenchera y puede aportar con su proyecto y que puede ser algo pequeño y puede empezar con solo una idea, pero luego va progresando y recibe el apoyo de no solo los profesores, sino que también esa red que es muy buena. Gracias, Sara. Erling, ¿qué te dejó el fellowship a nivel personal? Personal, creo que contribuyó mucho en la parte del liderazgo, Andrea. Realmente, a veces uno no se cree que es un líder. Y esta parte a mí me encantó y me la gocé, la parte del liderazgo en el Kaji, porque da la casualidad que cuando yo empecé a trabajar en el sector de la ONG, en el 2003, recibíamos mucha medicina. Yo estaba con otro compañero farmacéutico y recibíamos mucha medicina gratis que teníamos que luego distribuir o donar, pero muchas veces el sector de la ONG se porta como, con todo respeto, como las monjitas, ¿no? Que reciben y reciben y reciben de todo y a veces luego no se haya cómo destruir. Entonces, yo me encontré en una circunstancia que no había un comportamiento, no había un plan definido en la ONG donde yo estaba. Este, y se preocupaba más por la parte espiritual de las personas y de la salud propiamente dicha, pero no con un plan de crecimiento. Y desde ese entonces uno empezó a desarrollarse, obviamente, y se logró hacer muchísimo, muchísimo el crecimiento en el componente de acceso a medicamentos esenciales. Y cuando yo recibí lo del Caji, y yo recuerdo algo que me comentaron en el Caji que decía que un líder es aquel que debe de ver muchísimo más allá y debe de adelantarse a todita esa visión por arriba del bosque que se nos comentaba. Debemos de ver mucho más allá de las personas o de nuestro equipo que nos rodea. Y esa parte como que se apoderó de mí o me empoderé realmente de creer y echar una vista atrás. Wow, sí, desde que me dieron esto, he hecho esto y quiero desarrollar este programa ahora sí en una línea consecutiva de procesos y de trabajo. Y luego hasta el punto donde llegamos el proyecto, ¿verdad? En 2018, entonces, esa parte de abrirte los ojos, de estar, de llevar la voz cantante, de saber las cosas que se tienen que resolver o planificar incluso antes de que el resto de tu equipo vea las posibles complicaciones de futuro. Esa parte del liderazgo me encantó y me facilitó muchísimo la vida también, de tener otra perspectiva y no ahogarme con la incertidumbre de las mareas del día a día. Y otra parte creo yo que me gustó de manera personal en la propuesta del CAGE es cómo se estudió la propuesta de valor, realmente lo que queríamos ofrecer a los beneficiarios finales. ¿Cuál era la diferenciación que hacía exitoso nuestro proyecto en relación al beneficio neto que recibían las personas y por qué debería seguir o mejorar el proyecto? Entonces, estar con diferentes personas expertas que estén escudriñando tu proyecto, someterte a que realmente si tu idea o tu proyecto realmente es de la manera más eficiente, hacerlo de la manera más eficiente o ver si realmente estás haciéndolo de manera eficiente o realmente ver si lo que querés hacer realmente se puede lograr de esa forma, someterse a ese escudriñar de tu proyecto con diferentes actores, eso aportó muchísimo valor para mí. Muchas gracias. Yo creo que, digamos, nos queda entonces esa parte a nivel personal, de liderazgo, el participar en esa red que mencionaba Sara, y no sé, a nivel de capacidades que se llevaron, que aplicaron en sus proyectos y que ayudaron específicamente para que el proyecto pudiera crecer, para que pudiera implementarse, o bueno, en el caso de Erling, cambia el proyecto por razones, digamos, pues, de las condiciones locales, pero, ¿verdad? Está comprometido con el tema y sigue, y sigue. Fíjate que con la ayuda del CAGI, nosotros logramos determinar que nuestro proyecto solo no llegamos al punto de sostenibilidad y nos dio enfoque de cómo hacerlo sostenible, a tal punto que andábamos un 40, 50% en sostenibilidad, y a partir de estudiar realmente la necesidad, si queríamos permanecer con el proyecto en el tiempo, una vez que los financiadores nos dijeran, hasta aquí no más ya, nos preocupamos mucho. Recuerdo que mandaste un equipo de investigadores también, que nos dio mucho los números de realmente cómo estábamos, y eso nos hizo preocuparnos, a partir del 2014, 2015, que empezamos a buscar cómo el proyecto fuese rentable, fuera sostenible, y creo que llegamos a un 80% de la sostenibilidad del proyecto, que para un proyecto de acceso a medicamentos en los lugares donde estábamos, era muchísimo, honestamente era muchísimo. Claro. Sara, vos, ¿qué nos puedes contar que te llevas de capacidades, o cómo impactó a tu proyecto específico el CAGI? Bueno, todo empezó un año anterior, que solo tenía la idea de que quería hacer una clínica móvil, imagínese, empezar solo con una idea para luego lograr ver un proyecto en concreto, es algo muy bonito, porque creo que hay tantas ideas buenas que hay afuera, que pueden concretarse con el apoyo necesario que se requiere, pero es muy bonito empezar solo con una idea, y pequeña, no tiene que ser muy grande, pero si usted empieza con eso, pues ahí va. Entonces, eso, lo que yo puedo decir de CAGI es que, como decía Erling, me ayudó mucho a ver el tema de sostenibilidad, que es una palabra sumamente importante para mí, porque uno visualiza el futuro, no solo de este proyecto, sino cómo poder hacerlo crecer también. En mi caso en particular, empecé con una clínica móvil en el 2021, en el 2022 ya abrimos nuestra segunda clínica móvil, y para comentarle que no nos quedamos aquí, para que este año lo que queremos hacer es crear nuestro propio laboratorio clínico, y con esta estructura que tenemos de clínicas móviles, eso nos va a permitir el poder generar esos exámenes de sangre, orina, heces, en las áreas rurales, lo que me llena de mucha emoción, los exámenes clínicos, porque significa que estamos llegando a la inclusión con un proyecto inicial, y vamos a poder realizar esos exámenes, y tener un diagnóstico pronto y certero para nuestros pacientes. También muy importante lo que dice la propuesta de valor, algo que nos dijeron es la calidad, la calidad tiene que existir siempre en este proyecto, lo que usted oferta es muy importante, que lleve ese elemento de calidad. Entonces también visualizar eso, poder llegar a esa sostenibilidad y a nuevos niveles. Parte de mi proyecto también adaptamos estas clínicas y pudimos hacer canapés ginecológicos, que era lo que vimos, para también llevamos otro proyecto de poder realizar pruebas de virus de papiloma humano en campo, lo que también es muy necesario hoy en día, sobre todo con nuestros clientes, que son un 80% mujeres. Entonces gracias a este proyecto pudo ver una sostenibilidad a largo plazo, y no solamente con el proyecto inicial, sino que ver cómo puede seguir usted agregando, adaptándose al entorno, y lograr más impacto al final en los usuarios finales. Muchas gracias. Y voy a rescatar de estos dos comentarios algo que para nosotros en el Fellowship Program es muy importante, que es cómo la innovación que estamos apoyando muchas veces es una innovación no necesariamente tecnológica, hemos apoyado innovaciones tecnológicas, pero hay mucha innovación que se requiere en nuestros países, que es innovación en los modelos de negocio, o innovación en los modelos de gestión. ¿Cómo hago para llevar medicamentos a zonas rurales a través de un sistema de distribución, por ejemplo, que funcione, que funcione constantemente, que sea sostenible? Ese tipo de innovación es muy importante, porque a veces los problemas que aquejan a la población tenemos la respuesta, tenemos la solución, es un tema de cómo hacemos para hacerlo, esa solución accesible. Entonces, eso es algo que nosotros, pues desde Incae, tratamos siempre de apoyar con los fellows. Voy a volver a compartir, muchas gracias Erling y Sara, para seguir acá, entonces contarles un poquito más ahora de CAGI. CAGI hicimos seis ediciones, y con COVID realmente tuvimos que poner el programa en espera, on hold, ¿verdad? Pero COVID nos recordó una vez más la necesidad tan urgente que tenemos en nuestra región por líderes que impulsen los cambios que se necesitan y que aborden, ¿verdad? De manera innovadora los retos para mejorar el acceso y las equibilidades de servicios de salud a la población. Yo creo que nos quedó muy claro, digamos, con la pandemia, las necesidades de nuestros sistemas de salud. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Entonces, estamos muy contentos que ahora, en el 2024, vamos a lanzar la séptima edición del CAGI Jeffy Fellowship. Ahora, ¿en qué hace este programa? Este programa tiene cuatro componentes importantes. Lo primero es, las personas que aplican, vamos a hacer una selección preliminar y los vamos a invitar a un bootcamp. Un bootcamp es una semana virtual para ver bien cuál es el proyecto que quieren desarrollar, conocernos un poquito mejor. Eso lo hacemos virtualmente por una semana. Y de ahí salen, ¿verdad? Los máximo 25 fellows que van a llevar todo el programa. En el programa son tres módulos intensivos, dos de ellos presenciales y uno virtual. Entre módulo y módulo, vamos a dar seminarios, digamos seminarios, vamos a darles contenido, clases de manera virtual. Vamos a acompañar a cada uno de los fellows con sus proyectos de manera personalizada. Alguien, ¿verdad?, se reúne con ustedes constantemente para ver si lo que vemos en el aula lo están aplicando a sus proyectos y asegurarnos que vaya, ¿verdad?, que vaya progresando. Y por último, los participantes tienen un acceso a una red, a la red que mencionaba Sara, de mentores y de graduados y de alumni. Entonces, en esa red de alumni tenemos personas que están trabajando en diferentes temas alrededor de toda América Latina que van a ser mentores de ustedes, pero también conseguimos mentores que sean, digamos, personas ya con mucha experiencia, senior, que puedan aconsejarles también. Entonces, cada fellow tiene dos mentores, uno de la red y un mentor externo que le acompaña a lo largo de los nueve meses. No voy a revisar todos los temas que se, digamos, que se imparten en el programa, pero los tres módulos, digamos, el primero se enfoca mucho en el tema de liderazgo personal, ¿verdad? cómo lidera el participante, cómo trabaja en equipo, cuál es el compromiso que tiene realmente con el sector salud y si se va a convertir en un agente de cambio. Básicamente eso es lo que trabajamos al inicio. En el segundo módulo, entonces, ahora sí venimos con las herramientas específicas para manejo de proyectos. Todos vienen con un proyecto que es innovador, entonces, bueno, nosotros entendemos algunos proyectos, en la innovación es así, algunos van a salir, digamos, adelante, otros van a tener sus altibajos. Pero no importa, lo importante es que ustedes queden, ¿verdad? Los fellows queden con las capacidades para gestionar proyectos de manera efectiva. Y por último, en el tercer módulo, ya vemos un poco más allá del proyecto. Los ponemos a pensar en cómo hacemos para crecer el proyecto, con quién tenemos que aliarnos, políticamente cuáles son los actores que van a influir en el éxito de mi proyecto, o con quién tengo que negociar para poder escalar el proyecto, cómo lo comunico, vemos temas de negociación, y por último, vemos temas de cómo agregándole tecnología a mi proyecto, puedo incluso crecer y tener todavía un mayor impacto. Ahora, ¿quiénes aplican o cuál es el perfil de los participantes? Bueno, acá tenemos, como bien dijo Sara, personas con diferentes, digamos, formación. Hemos tenido médicos, farmacéuticos, dentistas, algunos, muchos del área de salud, por supuesto, pero hemos tenido abogados, administradores de empresa e ingenieros de sistemas, ¿verdad? Pero todos, eso sí, con el compromiso de trabajar en un proyecto específico de salud. Tenemos, las personas vienen, como les digo, con ese gran compromiso social, tienen un proyecto innovador que ya tienen armado, digamos. Puede ser que tengan un piloto, puede ser que sea, digamos, una idea, pero que ya tienen exactamente a dónde la van a hacer, o algunos recursos para echarla a andar. Entonces, en ese sentido, es importante que el proyecto, sabemos que van a venir con un proyecto y va a mejorar a lo largo de esos meses del programa, por supuesto, pero es importante que ya se tenga, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el objetivo final? Y nosotros ahí ayudamos y acompañamos. Y por último, pues, es bienvenidos participantes de toda América Latina. Podemos tener personas del sector público, de ministerios de salud, de seguridad social, emprendedores privados que tengan su emprendimiento, ¿verdad? Con fines de lucro, eso está bien también. Y líderes del sector sin fines de lucro, de las organizaciones no gubernamentales. Todos siempre con el objetivo de llevar y mejorar el acceso a los servicios de salud. Para que tengamos una idea, digamos, en el pasado, así es como hemos visto proyectos. Muchos de ellos, 25% trabajando en cómo implementamos estrategias de promoción y de prevención, de promoción de salud, prevención de la enfermedad. Muchos en comunidades vulnerables, por ejemplo, o alguna población específica. 16% de los proyectos trabajan en formación, formando a otros profesionales de la salud. 37% trabajaban en procesos de gestión de los centros de salud, de un hospital o de una clínica, cómo podían mejorar algún proceso específico para darle un mejor servicio al paciente. Y 23% trabajaban en proyectos, ¿verdad? De llevar un acceso a la salud a poblaciones, digamos, como en el caso de Erling, por ejemplo, de escasos recursos. Estamos buscando en esta edición, y no, ojo, que no es exclusivo, ¿verdad? Pero estamos buscando proyectos de enfermedades no transmisibles, que innoven en tecnologías de salud, que estén enfocados en fortalecer la atención primaria y prevención, proyectos de prevención, salud de la mujer, innovación en gestión, en gestión. Muchas veces nuestras instituciones tienen recursos, necesitamos poder manejarlos mejor, servicios de salud, de especialidades de alta demanda, ¿verdad? Salud oral, temas de amputaciones o prótesis, pueden ser productos, pueden ser servicios, salud mental, o acceso a servicios de salud para poblaciones vulnerables en general. ¿Cómo participan? Bueno, la aplicación está abierta, pueden accesarla en este link que aparece acá, y la fecha límite de aplicación es el 4 de marzo. Entonces, los invito para que los que nos escuchan, que apliquen, y si ustedes no van a aplicar, igual que nos ayuden a compartir la información entre personas que estén trabajando en un proyecto que crean ustedes que puede venir a sumar al sector salud en la región. Después de la aplicación, nosotros avisamos en marzo, ¿verdad? Mediados de marzo, quienes están seleccionados, y los invitamos al Bootcamp, que es una semana de manera virtual. Y después de esa semana, hacemos la selección final para los 25 líderes máximo que van a ser ahora sí, los que van a entrar al programa CAHI Jeffy Fellowship. Es importante que en este programa, ¿verdad? Vamos a tener becas parciales o totales de la colegiatura para los celos que son seleccionados. Este es el, digamos, el timeline. Estamos acá, vamos a cerrar aplicaciones el 4 de marzo. El 11 de marzo notificamos a los participantes que van a participar en el Bootcamp. del 18 al 21 hacemos el Bootcamp. Es virtual y es en la tarde-noche, entonces no hay que dejar de trabajar. Y después notificamos en abril a quienes van a pasar ahora sí al programa de los tres módulos. Y ahí tenemos el primer módulo, aquí están las fechas, en mayo, el segundo, julio, agosto, el tercero en noviembre, de nuevo. Entre módulo y módulo sucede mucho. No es que se van a sus organizaciones, ¿verdad? Y se desconectan. Ahí es cuando se trabaja. O sea, hay que seguir trabajando. Y hacemos las presentaciones finales el día 3 de diciembre. Entonces, quería abrir el espacio para preguntas y respuestas, pero antes de eso quería preguntarle a Sara y a Erlin, ¿qué les recomendarían ustedes? ¿Qué les gustaría decirles a aquellas personas que están pensando en aplicar el programa? Empezamos con Sara. Ok, gracias. Bueno, lo que yo recomendaría es tener una idea en concreto, un proyecto lo más específico posible y poder ver el alcance, cuál va a ser el impacto a futuro. También, pues, animo a los participantes futuros, hacerlo, la verdad que uno tiene que creer que uno puede ser un agente de cambio desde algo que le apasiona. Encuentro que los proyectos más exitosos que he visto han sido por personas que creen en sus proyectos y que creen que pueden hacer un cambio desde cualquier arista de salud que usted puede tener. Como vimos, los perfiles son sumamente variados, pero aplique y crean su proyecto y creo que con ese el impulso va por sí mismo y el proyecto habla por sí mismo cuando uno tiene esa pasión por lograr esas metas. Entonces, al final, yo animo a las personas a que apliquen, pero que vean en concreto con sus ideas y sus proyectos lo más específico posible. Muchas gracias, Sara. Erling. Sí, yo... Gracias, Andrea. Lo que le podría comentar a los chicos es que vale la pena. Vale la pena someter nuestros proyectos a la revisión de expertos y de colegas que están en la misma condición nuestra, que queremos contribuir con nuestras comunidades, con nuestra sociedad. Y a veces no es... Esto fue una lección aprendida para mí. No es el proyecto que yo quiero desarrollar. No es el proyecto que a mí me gustó muchas veces. Realmente eso no es lo que uno quiera, sino es lo que realmente la población y las condiciones sociales, sanitarias, y demográficas también te permiten desarrollar y es hacer como un match entre lo que realmente se puede hacer y lo que se te permita hacer en las condiciones como está. No es el proyecto que uno a veces desea, porque pueden pasar cambios. Y los cambios no son malos si analizamos todos los sectores y lo vamos también testeando en el camino con esto. Entonces, mi recomendación es que vale la pena someter su proyecto. Animo a los chicos que... Bueno, no sé, chicos, por decir verdad, pero a todas las personas que están ahí con el deseo de aplicar con sus proyectos, porque a lo mejor inician con un proyecto y luego con el tiempo y los años pueden pasar a un segundo nivel que yo empecé con un proyecto de acceso social de una ONG. Ahora estoy con un proyecto de acceso privado, siempre con un beneficio social y con un beneficio también privado. Pero estoy ya pensando en un sistema de distribución y estoy pensando en un sistema de clínicas especializada en ginecología. Entonces, tu proyecto te puede llevar, si sos consistente y realmente estás por construir, te lo puedes llevar y escalar a niveles que ahorita tal vez no lo piensan, ¿verdad? Entonces, ánimo, ánimo. Muchas gracias. Y me gustaría pedirles a quienes nos acompañan, si tienen preguntas, pueden hacerlas vía chat o pueden tal vez abrir su micrófono y hacernos la pregunta. Andy, no sé si hay preguntas en el chat. Por el chat no veo, no veo preguntas por el chat en este momento, pero veo una mano levantada. Pero vemos a Juan Carlos que tiene la mano levantada. Juan Carlos, adelante. Hola, mucho gusto. Buenas tardes, un placer. Hola. Gracias por el espacio primeramente y gracias por compartir la experiencia. Y bueno, yo tengo algunas preguntas relacionadas con el programa, ¿verdad? La verdad que yo le hice seguimiento, incluso mandé varios correos durante la pandemia y pues me dieron que estaban cancelados momentáneamente. Entonces, la verdad que es bastante satisfactorio saber que se ha aperturado nuevamente la opción de poder participar. La primera pregunta que tenía era con respecto a una organización puede participar más de una persona y si eso fuera posible, dos personas pueden aplicar en un proyecto o tienen que aplicar a diferentes proyectos. Y la otra pregunta es con respecto a la cobertura parcial o total del programa, ¿de qué depende? Entonces, eso sería y muchas gracias. Bueno, a ver, no es la norma que apliquen dos personas con el mismo proyecto, pero sí ha sucedido. Entonces, tendríamos que ver, eso se ve en el, ¿verdad?, caso por caso para ver por qué dos personas y también ver las condiciones, por ejemplo, en ese caso tendríamos que ver si este se le puede dar beca a los dos o solo a uno y que la otra persona, ¿verdad?, pues no, o comparten la beca. Si se pudiera, que participen las dos. Depende mucho también, nosotros tenemos un cupo limitado. El programa en sí es muy personalizado y tenemos los mentores que trabajan muy de cerca con cada uno de los proyectos. Entonces, depende mucho de la cantidad de proyectos, ¿verdad?, que estén seleccionados, si será que incluimos a un proyecto donde puedan participar dos personas o solamente una. Yo creo que eso lo podemos ver en el uno a uno. Y, bueno, las becas van a distribuirse dependiendo de la calidad de los proyectos y para eso, para ese proceso de selección es que estamos invitándolos a participar en el Bootcamp. El Bootcamp, durante una semana, eso nos va a permitir mucho más conocerlos, no solamente a ustedes como líderes, sino también a sus proyectos y cuál es el potencial que tiene el proyecto de generar impacto, cuál es el nivel de innovación del proyecto como tal. Y también tenemos algunas becas vienen de donantes que están interesados en temas específicos. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser que haya un donante que esté interesado en proyectos que ayuden a mejorar la salud oral de la población. Entonces, necesitamos ayudarle a ese donante a conseguir proyectos de fellows que tengan esa, ¿verdad?, ese enfoque. Entonces, dependerá de eso también. Gracias, Andrea. ¿Está Mauricio? ¿Puedamos? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfecto, gracias. Andrea, un saludo. Probablemente no se acuerde de mí. Yo estuve en el PAC del 2013. Usted fue profesora mía. Y siempre es un gusto saludarla. La pregunta que tengo es concreta en relación a el tipo de proyecto. Nosotros estamos haciendo un, o tenemos un startup de dispositivos médicos. Estamos haciendo el primer menisco, el reemplazo de menisco total polimérico. Uno de los primeros del mundo, incluso. No hay. Y estamos en una etapa donde ya empezamos el prototipado de baja densidad. Entonces, vi como que los proyectos tenían que estar... No me quedó muy claro, ¿verdad? ¿En qué estadio como para poder ser considerados? Nosotros, como le dije, estamos en una etapa muy temprana, ¿verdad? Dentro del proyecto, pero ya hemos ganado varios concursos de innovación a nivel de Centroamérica. Si eso podría ser un problema para la aplicación al proyecto. No, me parece que están en una muy buena etapa, digamos, justamente para aplicar. Entonces, adelante y esperamos recibir la aplicación. Incluso, para aquellos que tengan dudas, mándennos un correo específico y si es necesario, nos reunimos con ustedes personalmente para despejar alguna duda específica que tengan con las preguntas de la aplicación o algo así. Nosotros con muchísimo gusto. Pero en tu caso, Mauricio, me parece que el proyecto, si ya están en ese nivel, me parece que sí calza con lo que estamos buscando. Perfecto. Yo ya envié la aplicación. Cualquier cosa, no sé si se recibió o no, pero ya hice la aplicación. Excelente. Muchas gracias. Sí, tal vez para ampliar sobre ese tema que menciona Mauricio, realmente en el caso de dispositivos médicos, de servicios, realmente estamos abiertos a recibir ese tipo de proyectos. Realmente el impacto que pueden tener, no solamente como lo menciona Andrea, en la parte de gestión, sino también pues ya en la innovación de productos, en innovación de servicios, también es muy valiosa para el programa. Y siempre lo que vemos en ese tipo de proyectos, también es cómo al vincularse con diferentes sectores, con diferentes perspectivas, siempre pues motiva y genera cambios en cómo, en cómo llegar a esos diferentes mercados. Entonces los proyectos de ese tipo realmente se ven beneficiados alrededor del programa en entender pues mucho más amplio cómo el mercado pues funciona en términos, ya sea del sector público, ya sea del sector privado, ya sea de las ONGs, ¿verdad? ¿Cuál es ese tipo de vinculación que pueden generar? Por acá, Andrea, hay otra pregunta, no voy más bien levantadas, pero podemos ampliar tal vez sobre, ¿cuáles son algunos de los criterios clave que se evalúan en las aplicaciones principalmente? ¿Cuáles son los criterios clave que se están evaluando para formar parte del programa? Bueno, de nuevo, yo creo que nos interesa mucho el nivel de innovación que tenga el proyecto, el potencial de impacto, o sea, ¿qué tanto potencial tiene el proyecto para crecer? Nos interesa, por ejemplo, si son proyectos, esto quería mencionarlo también, si son proyectos del sector público, es importante tener el apoyo, digamos, de los jefes de departamento o de las autoridades, ¿verdad? Para que el proyecto, como quien dice, venga con altas probabilidades de éxito, que se está aplicando, qué sé yo, en una comunidad o en un hospital, y el proyecto ahora se quiere llevar a otros, a otros hospitales del sistema, digamos, nacional, bueno, perfecto, pero entonces, asegurarnos que esos proyectos también vengan con, digamos, con el visto bueno o con la luz verde de parte de las autoridades, y también se evalúa al proyecto y se evalúa a la persona que está detrás del proyecto, ¿verdad? ¿Quién es la persona? ¿Qué nivel de compromiso tiene? ¿Qué experiencia? ¿Y qué nivel de motivación? Yo creo que es importante cualquier programa de aceleración, además del proyecto, se hace la evaluación de quién es el fundador, ¿verdad? ¿Quién es el fundador? ¿Quién es el equipo que está detrás? No necesariamente va a venir todo el equipo, pero, ¿quién es el equipo que está detrás de ese proyecto? Entonces, hay un componente ahí como personal y de experiencia y de capacidad que tenga la persona para sacar adelante el proyecto. Por supuesto, siempre podemos fortalecer nuestras capacidades, para eso es este programa, pero sí hay cierto nivel, digamos, de experiencia, de credibilidad que tenga ese agente de cambio y eso es parte de lo que nosotros evaluamos. Perfecto. Y hay otra línea que es respecto a que, ¿cómo se evalúa el éxito de un proyecto en el programa? Bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos, ¿verdad? La línea base, cómo viene el proyecto y nosotros a lo largo del programa les vamos ayudando a ir desarrollando diferentes componentes que acompañan, digamos, el proyecto como tal. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Verdad? ¿Qué viene? Financieramente, ¿cómo se va a trabajar? ¿De dónde van a venir los recursos? Ese componente tiene que desarrollarse a lo largo del programa. Identificar cuáles son mis aliados estratégicos, con quién yo tengo que ir a hablar para asegurarme que el proyecto vaya a crecer. Entonces, hay diferentes tareas incluso, ¿verdad? Nosotros impartimos eso en el aula y tienen que ustedes hacer la tarea, identificar, desarrollar, por ejemplo, un GANT de cómo se va a administrar el proyecto de ustedes, en qué meses, cuáles son las diferentes actividades, cuáles son los planes de contingencia que tenemos. Eso es una labor que cada uno de los proyectos tiene que hacer su GANT, ¿verdad? Y eso es un entregable que tienen que hacerlo, digamos, a lo largo de estos meses. Como entregan eso, entregan el mapa de stakeholders y potenciales aliados, entregan su Canvas, que es la propuesta de valor. Entonces, hay diferentes componentes. Entonces, para nosotros, al finalizar el programa, saber si la persona hizo el trabajo que tenía que hacer y haciendo ese trabajo las probabilidades, digamos, de crecimiento y de escalar el proyecto, ¿verdad? Se fortalecen muchísimo. Entonces, lo primero es eso, hacer, cumplir con todo lo que nosotros vamos pidiendo para que el proyecto vaya avanzando. Entonces, eso diría yo que es lo más importante para ver si el proyecto logró el objetivo durante el programa. Y, por supuesto, después está el componente de, bueno, ¿cuál es el impacto? Si yo antes impactaba, digamos, a una población de 50 personas, ahora, después del programa, ¿a cuántas personas estoy impactando gracias a mi proyecto? ¿Verdad? Y que ese número resta. Perfecto. Y la última pregunta que tengo por acá es respecto a, tengo un proyecto que está siendo implementado afuera de la región, en Estados Unidos, pero quiero llevarlo a países de Latinoamérica. ¿Es posible aplicar el programa para ese proceso? Sí, sí es posible. ¿Verdad? Nosotros nos interesan proyectos a veces pensamos que solo porque se está haciendo en Estados Unidos implementarlo aquí va a ser fácil. ¿Qué va? ¿Qué va? Son condiciones muy distintas y la innovación no necesariamente es, no sé, no sé específicamente de qué se trata, pero digamos, no es específicamente el producto lo que se hace allá, aquí hay que hacerlo distinto. Entonces, esa puede ser la innovación. Yo te diría, si tienes dudas, que nos escriban que nos cuentes un poquito más del proyecto, pero yo de primera entrada sí te diría que sí se puede aplicar. ¿Verdad? Sobre todo si la población beneficiaria está en América Latina, adelante. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Si tenemos, ¿puedes pasarle la diapositiva? Tal vez para terminar con el espacio, primero agradecerles a todos el tiempo de haber compartido con nosotros y he escuchado a Sara y a Erling y a la profesora Prado conversar un poco sobre el programa. Si quieren obtener más información sobre el programa, ponerse en contacto con nosotros, les dejamos estos diferentes canales. Estamos en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en X ahora que se llama. Ese es nuestro nombre de usuario. Pueden buscarnos ahí, seguirnos. Vamos a estar compartiendo información sobre la aplicación, sobre aspectos de cómo mejorar y vamos a estar habilitando espacios también futuros para conversar con ustedes. Si quieren igual más información, pueden visitar nuestra página web en caepsalud.com slash CAHI. Ahí tienen toda la información que se necesita para el programa. Ahí pueden también acceder al link para enviar el formulario de aplicaciones. Y también ponemos a disposición el correo electrónico CAHI arro en CAE.L. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo en ese correo y con gusto estamos contestando y apoyándolos en ese proceso de aplicación. Queremos tener los mejores proyectos de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, no solamente de Centroamérica, ahora es la región latinoamericana en el programa. Entonces, entre más se comuniquen con nosotros, entre más con los proyectos, pues nosotros somos más felices. vemos innovación, ayudamos a todos y esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Entonces, realmente muchísimas gracias a todos por haber compartido la tarde con nosotros y nos vemos próximamente en las aplicaciones y en próximos webinars. y nos vemos en el próximo de la tarde. Gracias.